¿Sabías que puedes sanitizar tus alimentos a bajo costo utilizando solo cal y agua? Es muy fácil. Toma una cucharada de cal y disuélvela en 20 litros de agua. ¡Listo! Ahora puedes utilizar este líquido para sanitizar frutas, verduras, latas, empaques, guantes e incluso ropa. ¿Por qué funciona? El agua obtiene con la cal un potencial de hidrógeno elevado que ayuda a combatir microorganismos patógenos y puede ayudarnos a evitar enfermedades como el COVID-19. Tip extra. Puedes humedecer una tela con este líquido y colocarlo a la entrada de tu casa para desinfectar las suelas de tus zapatos. En tus manos está Cuidarte. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.